Tiene un cerquito? Ah, pero es que ya es Super Master Pro wey. Ah, pero ese wey es super atascado wey. Y es lo único que juega ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Cuál es más chido? No sé cuáles tienes, es el problema. A ver, dime uno. ¿Qué? 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 No, que decía equipate, pero pues no hay mucho que pueda hacer para tocarlo. ¿Cómo le bajo un poco aquí el sonido? No me acuerdo. Es que tienes que meterle maestrías al juego. Bueno, runas. Por eso te pide que te equipes. Runas son como... no sé si has jugado algún juego donde le vas subiendo habilidades al mono. Sí, sí. Esto es parecido. Si te das cuenta, al ladito de tu imagen vienen como unas cosillas, unos dibujos raros. Los de la derecha son tus runas. Ya. Ya, dice. Y los de la izquierda son tus bufos. Dice, ya. Tus bufos. Cuando ya subes de nivel, tienes el destello. Oh, shit, ¿qué pasó? ¿De qué, güey? No, ya se fue. Ya, ya lo estoy contando. Se va. ¿Cómo que se fue? Hola, hola, ¿me escuchan? No sé, güey. No sé qué pasó. Sí, ya nada más te escuché. Uy, ¿qué pasó? Sí, Simón, no, no, no. Pues yo me estoy transmitiendo en Discord. ¿En Discord? No, me dice la live. No, me dice la live. ¿En Discord? Really? Pues no sé. Ah, dice live. Me di live. Dice, quiero transmitir. Si no ganas, me regalas un skin en Fortnite. No, 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 no. Si es la segunda partida en la vida ever. Pero... Que ese equipo carreador nos hace ganar, pero... Aún así. Un bot. Se nos ha prestado un chingo. Nada más, ahorita todavía no puedo hacer opciones. ¿Con qué de hoy opciones, güey? ¿Con qué F? Permíteme, deja que entre la partida. Oye, se tarda... Se tarda madral en cargar, ¿no? Sí, se tarda mucho en cargar, güey. Eh, la cargada depende de los demás jugadores. Antes... Estaba más chido porque te decía quién es el que todavía no termina de cargar. Entonces entrando la partida ya les... Eh, échale. Échale de comer a la rata. Prende la tostadora. Y entonces lo quitaron por lo mismo. Ahora nadie sabe quién es el que falta y... Pues te va tardando hasta que acabe de cargar todo. Ah, qué poca madre, güey. Pero como todo... O sea, los dos equipos se dan cuenta quién es el que no cargaba. Pobre vato. A ver, Fs, Fs. Le das escape. Un video. Ah, ya, un video. Mantiene completa. Ventana. Aceptar. ¿Y lo que hacemos? En una ventana. Ah, este... Tú vas a ir en mid. Ok. Yo voy que? No, está en la vida. Se cambia, se cambia. Ok, ya. ¿Qué es eso de mid? Ahí donde estoy pingando. Ah, ya. Tu W hace un campo. Ok. Eso es... Todo ese círculo, ellos no pueden entrar porque si lo tocan se estunean, se quedan ahí atorados. Pero tú se puedes mover dentro. Entonces trata de ponerlo y luego pegarles ya cuando estén estuneados. Ok. Tu Q... ¿Aquí lo pongo? Es una habilidad que... No, 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 todavía no lo tienes. Evolucionalo. Pero me evoluciona tu Q. Ya. Ah, no que la W. No, te estoy explicando qué es lo que hace cada una. Pero está bien, no importa. Ok. Tu Q... Es el... El... El combo con tu W. Ataque maligno, ok. Cuando están estuneados, les das S con la Q. Y es un golpe más fuerte. La E... Es lo mismo que la Q, pero solamente que caes de arriba. Y no de frente. Ok. Eh. ¿Cómo chingados? Si para la cámara, güey. Es lo que me caga. No puedo. Con la... Y. Vaya. Vas arriba ya. Oye, traté de poner... La cosa esa que dijiste, pero no se puso, güey. Que coja. El círculo esa que dices. Que no pueden entrar y no se que madres. Le di W y no se que. Lo evolucionaste. Pues si. Pues si. No sé. Como la partida con Yayo que estaba ayudándole. Y me están matando. Y Lota le ayudaba y me estaba matando. A ver. Pues no, güey. Me han matado. Que champ juegas. El círculo los estunea. Que elo eres. Que elo. A la madre, güey. A ver. No sé. Me están pendejeando de engacho, güey. Pero... No sé, Paquito. Acabo de empezar a jugar, güey. Esta es la segunda partida ever. Y entonces no sé ni qué chingados hace esta madre, güey. La verdad. Nunca pases de más de la mitad. Ok. Pero no sé qué hacer, güey, pues. Con esa vieja es peligroso. Ah, cabrón. O sea, lo que no entiendes es eso de la... Que dices de la doble, güey. La verga. Son cómodos, en realidad. Como no tienes tus habilidades especiales, güey. Le das click a la letra y luego la pones sobre el suelo. O hacia donde la vas a apuntar. Es que no sé cómo se llama esa función. Pero, por ejemplo, yo tengo una donde... Me sale directamente... Hacia dónde va mi habilidad. O sea, son unas líneas. La de 15 minutos y le entro. La de 15 minutos y le entro. Na o lan. ¿Qué es eso de NA o lan? Estás en lan, latinoamericano. Lan. Estamos en lan. Ok. Ah, que no pase de la mitad, me dijo, ¿eh? Ajá. Si ya pasé, ¿qué hago? Te van a empujar más rápido. Me está persiguiendo, oye. Ajá. No sé si la puedes estunear y la puedes agarrar más rápido. Pues eso intenté, pero como que no jaló, güey. Es que no estoy viendo tu stream porque no puedo ver si la evolucionaste o no. ¿Qué decía el gallo? ¿Que pegaras y corrías de subir? Ahí está. No tiene suficiente maná para lanzarlo. ¿Qué carajos es el maná? Ah, ok. La rayita azul es el maná. Es como la estamina en algunos juegos. Ah, ya. Ajá. Y la verdad, pues, es tu vida. Ok. Entonces, este personaje depende mucho del maná para que lanza estabilidad. Si, ya vi. Por eso, cuando te armas las ítems, por lo que vi ya yo, si los lee. Dale solo el último golpe a los minions atrás. Congela la línea. Pero la línea depende de la habilidad. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué pedo? Ya me mató. Al chile te enseña a jugar. yazan, rival click on slider. Ah, caquita extrema. Bienvenida al stream. En eso andamos. Es nuestra segunda partida de LOL EVER. Si quieres vete con Yayo ahí arriba para que les ayude, porque Yayo está contra dos. Nunca habíamos jugado hasta el Yayo. Arriba en donde? Que nos tocó en jungla, por eso estamos perdiendo. Ubico al Yayito, al Yayito. Yo estoy tratando de tener esta torre, pero me están dando en la madre. Al otro lado, Peter. Al otro lado. Ajá, arriba. No, pero no me llevo en el chino, están dos, estoy solo. Ahí voy, a Yorzi Val. Allá voy, a Yorzi Val. Regresa, compra ítems. Si tienes poca sangre, no salgas. Ok. ¿Cómo es si tengo poca sangre? ¿La vida o qué? La cosa verde que tienes ahí. Por eso, la vida. Sí. Ok, allá voy, a Yorzi Val. Mira, Yayo sí lee lo que compran, entonces puedes leer ahí qué es lo que hace cada ítem. Corre, corre. No sé qué está pasando. Corre, canal, corre. No, pues tengo, ya tengo bien poquita vida. Me aturdeó, me aturdeó. Ahí está, Yayo, ya ves. Vamos, ya avanzamos. Que avancen los minions, que avancen los minions. Y D y F, ¿para qué sirve? No, pues ya me asesinaron. Ya regresa, te dice, ese panic flash se echó a... Cúmplele un sonias o un hecho de luden, ok. El eco está bien. A ver, ¿qué dice un eco de luden? ¿Eso dónde está? Dale arriba, te puede... ¿Todos los objetos? Ahí te da una barrita para que escribas lo que quieres buscar. Ah, ya. Eco. Sí, ¿no? Me puso hecho de luden, pero no me sale nada, güey. Es que a veces está escrito como eco, con doble K. A veces hecho. A ver cómo está. No. Uy, me voy a buscarse, mi chinga. Elixir. Hábito de luden. Es como eco de luden normal, como un C. Ah, eco de luden. No me alcanza todavía, güey, dice 3200. No, 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 ahí mismo te deja comprar aparte, por partes. Acá vamos. ¿Aquí? Eco de luden. Pues no. Men, le falle todo. Ah, ya, el libro amplificador y eso. Ah, no sé cómo se arma con vara. Ahorita veo. Eco, eco, eco. Pues no sé, ya estoy comprando, ya sé qué tanta madre, güey. Sí. Sí. Se compra con el libro. Ah, se lo tengo que armar. Título perdido. Si me marca este cocheo. Este marco me vuelvo loco entre el Discord, el stream y todo. Si no, ahorita sobre la marcha vamos a aprender. Eco, entonces necesitamos, qué, 850 moneditas. Vamos con Yayor, si vale. Vamos con Yayor, si vale. Compra botas. Ay, ahorita compro botas. Ha muerto, un enemigo. Compra botas. Las botas. Y un ward. Ok, ahorita compramos botas, ward y la madre es a Del Eco. Aquí el ward no importa, porque pues no te, no te gankean los bots. El ward sirve para tener visión en los puntos donde están oscuros. Ok. Cuando juegas contra gente, pues ahí te llegan. Oh, shit. Shit, 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 shit. Sí, estás muriendo, Yayito. ¿Qué pasó ahí, mi Yayor, si vale? Pues ya, estoy, yo también a la puerta, eh. Yo también estaba aquí, con la torrecita. Me sigue gustando más de Apex. Ah, qué bebé. Ya sé que nada que bebé. Tomados de juego distintos, güey. Me divierto, manso, ¿no? Te vas a robar mi torre, perro. Selch está en una rata de asesinatos. Pues no me dijo Selch que te venía a ayudar porque estabas bien pinche manco. Sí, pero te vas a robar mi torre, güey. Yo voy a ir media hora atacando. Y ahí vas. Ay, sí, derrité una pobreta. Yo a dos horas atacando a la perro. ¿Y eso qué? ¿Qué hago? Oye. Ya me ejecutaron. ¿Dónde? ¿Centro o derecha? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver. Varita explosiva, listo. Ya podemos comprar un Echo Deluden. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Cuánta más? Si el Echo Deluden te da más mana y te regenera más rápido, tus habilidades no tienen problemas. Ah, mira. ¿A dónde voy ahora, Selch? ¿En el medio? Bambi, Bambi. Cada que mates a un Minion con las que te da más poder. Ah, mira. Estamos por las botas. Ahora, 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 ¿qué es lo que te doy? Como que te dejé de escuchar, güey. Ya te escucho bien lejos. Espérame, porque ya no me estoy escuchando de esta madre, güey. Volumen de la música, del anunciador, volumen de la voz. ¿La voz somos nosotros? Sí, supongo, ¿no? El Ken. Que estoy subiendo aquí porque no los escuchaba, güey. A ver, entonces, compramos unas botas, dice. Unas botas. Acá están las botas. Todas las botas. Sí. ¿Sí? ¿Quién veron una torreta a los bots? ¿Qué pedo? Pues tú, güey. No estás ahí al pedo, cabrón. No, 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 no. No, 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 no. La Q, sí. No sé qué hacen las otras, güey. Me están chingando, me están chingando, me están chingando. Me pegan porque con tanta pinche desmadre no escuché, güey. Me mataron. sube la R sube la R llegando a nivel 6 siempre sube la R y después en nivel 11, 16 la R es tu ulti ah ok subo la R estallido primordial estoy siguiendo search subo la R ahora que chingados compro una varita explosiva me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar si no si mi si ¿Qué es eso? Que suba la R Ahí está, ya subí la R Corre güey, corre Me mataron Contra otros magos, compra de segundo Morel Omnicón Es el E Es como si estuviera aprendiendo un pinche idioma nuevo A ver que ahora compre un que, multique Morel Omnicón Ok, Morel Omnicón Vamos, aquí abajo nos están chingando Acá abajo en donde güey Es que no sé dónde está allá yo Estoy persiguiendo a una morra Pero creo que no fue buena idea Eso es, venga bots Ya, George, igual No sé qué active con D.I.F. No sé qué active, pero me mataron Con la D tienes que... ¿Y con la F qué? Espérame porque no me deja escuchar Ah, ok Con la F me curo Con la D más velocidad No sé cuál es tu orden, pero tú no es Y yo me quedo con Fantasma puede atravesar unidades Ok, 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 ¿Ahora dónde voy? ¿Al centro o con Yayo? No, abajo, abajo Que nos están atacando por ahí Ok, vamos ya, George y Val Ok, vamos ya Ven acá, perra Ay, ya, mi chido Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso, gracias, necesitamos ayuda Oh, bye Oh, bye Ha muerto un enemigo Me estoy curando, me estoy curando Si, hasta que me chigaron Si, mejor Si la cagué A ver, ya, yo, si va El horizonte de sucesos No, Sergio, el que me decías tú No es la W, sino la E, güey El de la cosita esa que aturde a todos los dueños Ahorita la siguiente, no, la Kemba ¿Quién es la? La Kemba Ok, vamos juntos Vamos juntos en el auto a pasear Ah, no mames, güey Apenas estoy entendiendo este pedo Ya vi que no no seas necio ya yo y a yorcival bueno yo estoy aquí ahora a dónde vamos es que ya casi poco para esta cosa nos están chinando los bots qué pedo dónde está search y tiri 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 tica me voy ay me quiero me evita sobre tu enfoque Evita sobre tu enfoque Ya puse a esos güeyes en su lugar Me asesinaron Me han asesinado Cuidado Así que cuidado con Yayo No puedo comprar nada Huele a tu muerte ¿Siguen vivos o ya los mataron? Tu equipo ha derribado una torreta Exterminio ¿Lo que hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde está Serguito? ¿Dónde está Serguito? Tengan esto Tóminos 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 Cuítate de ahí cabrón Corre Tóminos 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 Corre F F F F F F F F Lo matamos a Yayo Ahí está Pega el otro Ya otra 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 Me atasqué. Oye, el tiempo para revivir es un chingo, ¿no? Ah, ok. Ahora entiendo. 850. Ah, me han matado un chingo, güey. F en el chat, exacto. F en el chat. Eje, 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 eje. Ha muerto un enemigo. Voy a comprar. Ahí está. Faltan aquí el 50. Vámonos para acá. Alto. No me digas alto. Bueno, sí. Dime alto. Alto. No me digas alto. Bueno, sí. Dime alto. Alto. Vale, carnal. ¿Están vivos o están muertos? Oye, las botitas nomás las compro y ya aplican. Sí, ya están puestas. Ya vine, amigos. Ya vine. ¡La magia! ¡Me llama! ¿Dónde pongo mi stoner? ¡Ay, güey! Oye, se vendremos. ¿No te doy? ¡No! ¡Corre! 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 Creo que ya más o menos le voy entendiendo Me gustó el maguito, eh Sí me gustó el maguito, güey Decisiones increíbles Al Search, el líder estratega Exacto, líder estratega, Serguito Más un nivel Juega todos los días A ver, ¿a quién agarra? ¿Y ya oí? ¿Riven o Garen? ¿Y la oí? ¿Y la oí? La Kemba dice La Kemba Maté a tres, morí nueve veces Y asistí con seis No estoy tan mal Solicitó enviada Para la Kemba ¿Y cómo? ¡Pinche! Search, quince muertes ¿Cómo le invito? Yo tuve una muerte, mira Mi primera muerte ¿Volver a jugar? ¿Volver? Yo envía la invitación Oye, pero ¿sabes qué? Estamos en Discord Deja a ver si tengo por acá Ah, pues sí, ¿verdad? Pero no sé cuál es Ahí está Espera, espera, espera Se lo mandó en Compa Hace poquito Ya yo fui al baño Ahorita les pongo El server de Discord Para que se acuerden Unir algo Es que lo tengo ¿Cómo se llama? Es que te acuerdas Que la semana pasada Se metió Junior Ahí está Linky Link Ah, ya te entendí A ver, a ver A ver Pero, ah, es que tengo Un desmadre Porque tengo una computadora Donde estoy jugando Y la otra Tengo el monitoreo De los streams Lo teníamos en En Twitch, ¿no? Deja Lo coge ahí Discord Ahí está Ahí está Ese Ese que te mandé Ahorita Paco Es para Ahorita Es donde estamos Ahorita en audio Y este otro Es donde nos podemos Meter ya Para después Ya para después Para que se una A todo el mundo Vamos a ahorrar Sí ¿Cómo queda el otro? ¿Cómo queda el otro? Pues a este, güey Sí, nos quedamos En este ahorita Ya El primero que te mandé Es a donde Tienes que meter Ahorita Paco Pásalo Me meto ¿Dónde lo mandaste? En Facebook Te lo mandé en Facebook Lo puse En el stream De Facebook Pero a ver Si lo quieres Aquí, güey Aguanta Aguanta Tengo un desmadre Porque me confundo Fucking Ligas, güey Ok Yadito Ya está Tragando Ya es correcto Aparte Ya es correcto Sí, confirmo Aguanta Discord 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 Aquí está Discord Se ha unido Al grupo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, aquí nada más puedo seleccionar uno, ¿verdad? Oye, aquí te dan uno. Oye, pero la otra vez que lo jugué me dieron una opción de tres dados, ¿qué pedo aquí, no? A ver, aguanta. Pero son por día, ¿o qué? La verdad es que no funciona, pero tiene ciertos datos y los datos. Sí, porque jugué y... Pero ayer, creo. Sí, ayer, bueno jugué. Y ya no tengo dados. Ya me agarró una mona y ya no la pongo también. Veremos, Search. Veremos. No sé qué hace. Ya lo puse en el grupo de Discord. Para que se pueda unir. Chingada, creo que me lo cerró, güey. Ahí va. Tranquila, tranquila, tranquilo. Tranquilo. Ya, York, sí va. La única forma en la que la puede pasar a mi pantalla grande, güey, fue ventaneándolo. ¿Ventaneándolo? ¿Cómo que ventaneándolo? Sí, si le pongo pantalla completa me lo manda a la de la lata. Ah, eso sí no sé, güey. Porque yo tengo la segunda pantalla como... Como principal, ¿no? No, la segunda pantalla con Discord y el stream. Y la primera con esta madre. Mira, Yaguito. Ah, pero es que no estás viendo de stream, ¿no? Aquí no oímos. Paquito. ¿Qué onda, Paquito? Pues aquí, pendejeando. Perdiendo. Haciéndole a la mamada que sea fuerte, pero no. No estamos perdiendo, güey, sí ganamos. Sí, pero nos acarreó el cell y el mamón, güey. Eh, pues sí. Le va a acabar doliendo la espalda al search de acarrearnos, pero... Así pasa, güey. Tienes nubes, güey. Aparte ya está acostumbrado, güey, porque nos carra en FIFA. Nos carra en Fortnite. Ya un juego más, pues ya. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí, pues qué más da. Tienes muy cuidadosos con Liz Crank y con Thresh, que te van a estar jalando mucho. Tienen habilidades que nos jalan hacia ellos. Ah, ese pinche Liz Crank me caga. Ajá, porque justo es el pendejo que como corre bien cagado y te jala y te da tus putados, ¿no? Sí. Y también Thresh. Thresh con el gancho, pero... Él se avienta hacia aquí, entonces lo que van a hacer seguramente, se sabe que va... es que Liz Crank nos va a calar y después Thresh va a hacer el siguiente pin. Entonces van a hacer todo el gancho. O sea que es como el gordito, como el gordito de Overwatch. Oye, pero ahorita vamos a jugar con bots o sí es gente. No, 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 ya, ya sé. Pero son niveles bajos. 39, 93, 77 y 17. Bueno, niveles bajos soy 6. Yo soy 3, güey. O sea, ¿qué soy? ¿Qué soy, este... No sé, gusano de tierra? Sí, claro. No sé, gusano de tierra, ya yo. No, mamas, sí. Oye, el search se salió, güey. Soy lombriz. Soy lombriz. Se salió el search del Discord, güey. Y creo que me sacó de esta madre, güey. Creo que se despalentó, ¿no? Sí. Sí. Porque creo que el lugar tampoco está cargando el Discord. Oh, qué cerguito. Sí, sí. Vamos a mandarlo en el chaco. ¿Qué es el Discord? ¿Qué es el Discord? Y lo que tenemos que entender es que el otro juego, el otro modo, son las posiciones que están ahí. ¿Qué otro modo? En el otro modo. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es, entonces? Esto tienes que defender un pinche puente, güey. Esto es un arame. Oh, cabrón. Lo único que tienes que hacer es todos contra todos, así que son los en medio. O sea, son los cinco contra los cinco. ¿Ok? Arrancas con tres habilidades. Ay, no me importa dónde sea ahí. Solo dime hacia dónde está la aventura. Luego, en la D, lo que la aventaron. Lo que hacen es que al final de la D, guardián de la cruz, octava orden. Es un héroe nacional. ¡Ale, mira, ve! Sí. Ah, no me importa. Oh, no, no, que tengo. Vamos, vamos. Me juro que no sabía que estaba robando el otário y su familia. Yo nunca fallo. Pero no soy conocido por haciendo los hijos de emergencia. Ya no te escucho, güey, escucho nada más el fucking juego No aguanta El chiste es que parte de su madre, güey Yo estoy a punto de valer verga, así que me voy a retirar Con su permiso Yo ya vale madre No, no puedes Ah, no puedes Con la deja me curo, entonces Oye, pero el search está ahí parado, güey Si me permite, pues me estoy curando, güey Dije, el search está ahí parado Yo este cabrón que traigo no sé qué chingados hace, güey Me mató, me mató Sí, eso es tecnóquico Ah, me chingó Ok Ya la cagué porque ya subí la E Y luego, el combo es romper un pull Y la E con la E con la E con la E con esta parte Entonces, no tiene que limpiar Pero no hay que estar más atrás porque En todo el área que está en el viejo Tienen mucho, se le llama phone Que es mucho hablando a distancia Y tienen muchos transuntos Que son los autodidivos, todo lo que tal Ok Que es cool No, no mames, se me van encima bien culero No mames Estamos valiendo madre bien chingón, güey Y los autodidivos siempre nos avientan con el diagonal Entonces, todos se les enfrenten y ya con eso Son inmeditados Más No más llego y muero Oye, huye Adiós Perdimos al cerquito, güey Ya me jalo, ya me jalo, ya me jalo Como dijiste, güey Me jala uno y luego me jala el otro, puto Güey, cada que llego me matan, güey Además llego a morir Tienen que quedarse atrás de los niños Porque los niños son los que evitan que los salen Que los salen Esto o cuando tenga ni oscuro, mira Ahí agarré así Ah, no, sí Sí, sí, agarré Ok Además ya vi que no tienes que avanzar Están confiados Están muy confiados Están muy confiados Están muy agradecidos Ahora que los Están, este, tratando como de hacerse, hacerse más Y de ti, estar de irnos matando un poco a poco Ahora, el chico, eso ¿Viste eso? Uy, por ejemplo Sí, como que me trato de agarrar y le voy, y valio madre Sí, cuando me descubro, si yo te pongo Así lo se gusta Pero no te pongo tu ave O sea, no, este Ya yo ¿Quién yo? En Nueva York si va Tu, tu ave Ajá, te da poder, ¿no? No, no No, no No, no, no No, 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 espérate, no No, 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 no Yo dije que vamos a usar No a un No ya en este momento Lo que hay que hacer es Te pondremos Oye, ¿cómo sé en qué nivel está esta madre, güey? De la cula W y la E y eso La cula W y la E y eso O sea, ¿cómo sé? No, no, no ¿Cómo sé en qué nivel están? ¿En qué nivel? Ajá Ah, por, por el, por los puntitos que tienen Ah, ya Cada, cada uno tiene como unos puntitos, y eso es lo que nos dice cuántas tienen ¿Y cuánto tengo que tener en QW y E? Tienen 5 más No, mames, me me apañaron como pinches ascos No, mames, ese puto me está jalando No, mames, ese puto me está jalando Pero, no, mames, ese puto me está jalando Pero, no, mames, ese puto me está jalando Pero, no, 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 no No, 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 no Es que, ah hace para atrás eso bien porque se dejó matar porque ya debe tener como 5 mil de horas la vieja marrana la vieja marrana, pinche vieja marrana y entonces cual subo, la culo, la W o la ay si ahí está ahí está quise hacer la jugada pero no muevo bien con el little hand y entonces ¿tú mueve a la pica? ¿tú mueve a la pica? ¿tú mueve a la pica? es como un disparo pero que no se le tiene puede usar todo el mapa usualmente es para rematar cuando ves que me llevo un enemigo lo que hace es que si ves que porque ya se te va porque está muy, muy bajo aguarda, aguarda, aguarda aguarda, aguarda es que lo que tienes que hacer es dejar que se acerque pero está bien igual es un poco chido pero después de claro porque ahí que tiene ellos un buen de kilis mira la la llana lo que hace es la vieja lenta y además no tenemos al sage o sea, traemos un jugador menos si, si, si por eso digo me vuelvo a decir es simplemente que nos aventamos cuando cuando tú te avientas mucho y te dice que te veas estás fideando ¿no? exactamente entonces lo que hay que hacer es no fidear precisamente para evitar que que pase que es la famosa bola de miedo también mira ya estoy decidiendo de que la gente quiere matar ya no chingamos básicamente central porque puedes aprender como a usar a a un nuevo campeón y son rápidos a mi me gustan te voy a dar de si no tienes que jugar esto y jugar los dos son de líneas y poder ir a los dos con los dos y con los dos es más fácil porque estoy utilizando todas las mecánicas cualquiera de los dos para mi funciona igual el search está desconectado pasó el search intermex no seas mamá no sé nos ganaron search no nos cargaste nos dejaste cojos morimos todos y lo que hacemos aquí con el search ya regresó el serguito ya te había sido para siempre si claro exacto con el internet hazla jugando fortnite hazla jugando una clase de fortnite mami mami ¿En dónde, güey? ¿Pero en cuál? ¿Pero en el equipo de qué? No, no estoy ahí, güey. Es correcto. Dile que no se mamó, güey. Pero es que, no, ¿sabes cuál es el tema? Que todos me dicen, güey, qué pedazo ya, estoy en Dell y la chingada. Había, de los que trabajaban conmigo antes, había como seis personas, güey, en Dell. Y a ninguna de ellas jamás crucé camino ni palabra con ellos. No, pues es que el puto Dell es un monstruo, güey. Lo que pasa es que, por ejemplo, el team que dice Paco es muy enfocado a ciertos análisis. Entonces, nosotros con ese team, pues realmente no interactuamos nada, güey. Porque todos directamente los usuarios, ya los usuarios nos traen los, los, este... ¿Pero estás en Dell, sí o no? Pues mira, estaría chido, güey, no publicarlo, porque estamos en el stream. ¿Verdad? ¿Yayito? Entonces no, güey. Pero como no, nos están viendo nada más como... Pero creo que tienes, estás jugando en una Dell, ¿no? Tres personas, exactamente. De hecho, sí estoy jugando en una Dell. Ahí está. ¿Cuánto fin o no? En una Dell G5. GeForce GTX i7 Core novena generación. Eso es lo que te estaba queriendo preguntar, güey, desde hace rato. Esta es mi bebé. Yo realmente estoy en una HP bien más, güey. No, pues esta ya, ya. Un equipo elite de San Rafael de HP. De hecho, casi no es conocido. Pues no los conozco tampoco, güey, porque la gente de HP que me ha topado. ¿Qué? Yo le bajé al fucking sonido, güey, güey. Cancela la y... Y... Bueno, yo le di cancelar, pero... Creo que no lo tenía yo que de cancelar. No sé quién es el dueño del equipo. Simón, no, es que te pregunto porque en donde yo estoy, apenas hoy, en la mañana, nos avisaron que van a abrir una plaza. Ah, pues sí. Pero dije, ah, cabrón, ¿a poco ya tan rápido, güey? Y es que esa plaza, esa plaza ya estaba abierta, güey. Con todo esto del pinche COVID la congelaron, güey. Sí, claro. Entonces se fue para atrás. Y es, o sea, es raro porque en mi equipo, o sea, de hecho en mi equipo no hay nadie de México más que yo. Entonces por eso me llamó la atención y dije, ah, chingar, ¿a poco sí? Pero no. Y ahorita decía, search, no, pues 20 minutos hablando inglés, güey. Yo lo hablo de puta 6 de la mañana a 5 de la tarde, güey. Todo el día. De hecho, ¿sí? Humillándote. Así que el día que quieras, güey, hacemos una conversation. Una conversation. Una conversation. Y ya por fin, hoy, ahora que ya retomé Apex, hoy por fin aprendí a pronunciar el nombre de uno de los personajes, güey. De la morra de los cuchillos, se llama Gryth. La que se escribe de Gryth es Gryth. Como Gryth. Pero es Gryth. Y yo, ah, mamón, eh. Para no andarla cagando, yo. Siempre pasa así al principio, güey. Bueno, fíjate, a mí, yo cuando empecé a jugar todos los shooters, este, Fortnite, Apex, lo que sea, güey, pues como tú, güey, como tu video de mi primera vez, era como de que, ah, mira, estoy cambiando de arma, ok, le estoy apuntando, muerto a la chingada. Sí, 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 sí. Porque, bueno, es una comunidad de Metal Gear que empezó a despedir, ¿eh? Pero lo mataron, pues. Y la caneta tiene que jugar a la vida de H&M. Así decías de Starcraft, ¿no? Ah, Starcraft, sí. Y cuál es la meta también no es la caneta. Está mejor el H&M piñata que sacó Star Wars. Sí, es lo más que aquí, güey. Bueno. Y ese dado, ¿para qué? Para cambiar el... Alguien está como con eco. Porque todo lo que dice Yayo... Sí, porque ves tú, pero el que escucho doble, güey. Oye, ¿y los que están aquí arriba, qué? ¿Los puedo agarrar? Yo, como no conozco ninguno, dénle. Sí, yo tenía la llana, pero no me sentí confiado. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, güey? ¿Quieres dormir al velador, güey? Es el casadín, pero el otro día es impresionante. ¿El casadín? El casadín es... Mira, también nos tocó el elote caliente 1. T-put 4. Porque yo no tengo nada al centro y todos tienen. En el circulito del centro. No, pues es el segundo juego de la vida, güey. Pues, ¿cómo carajos vas a ver todo, de verdad? Porque tú eres un ñoño, güey. Ah, mira, aquí sí puedo comprar cosas. ¿Qué compro? ¿Tú late? ¿Y yo? No, yo. Bueno, también. ¿Y yo aquí qué? No se va a ir a hacer, no haga fecha, no haga fecha, no haga fecha. El fecha es ir a un arbusto y meter que aquí como si se siente muy bien, muy bien. Bien, 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 bien. Bien, buenísimo ese gancho, ¿eh? Esa lámpara es para tus aliados. Ah, ok. ¿Y yo aquí te voy a ver? Ah, ya. Es lo que te deja Overwatch, güey. ¿Sabes qué estás haciendo? Sí, güey. No te enojes, Yayo, no te enojes. Ay, va aquí, Yayo. Sí, tranquilo. ¿Y tú no te harías de todo el demás? El equipo. ¿Y yo? La verdad, ya bate por el equipo, güey. No, 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 no. Con calma. Como dice Daddy Jacky, con calma. Oye, ¿por qué? ¿Por qué esos güeyes como que se ocultan en los árboles? Porque todo el mundo lo puede hacer Ok ¿Qué dice Jaya? ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar unas botas Cuerno del guardián Hola madre No sé quién es Ella te pongo una pilla Que cura a los demás Y si te pega Ella se tira Bien, bien La lámpara La lámpara qué La lámpara Úsala solamente Cuando le aviente Si viste ahí Voy a matar A esa vieja Porque ya no No se avienta Ok Ajá Aquí se le da la lámpara Porque si le damos clic No jala Hacia aquí Y le hace muy volto Ah, ok, ok Me han inmovilizado Y ya no Tiene otra actuación Que por ejemplo Ese es otro Buen combo Dejar que Y ya no Entre Y una vez que Entra Y ya no Acá no Y Es un buen combo Dejar que Ya en la gente Ella lo empuja Fresh La regresa Y Fresh Cada Sabe Y Y hace 15 segundos Muevete Compa Muevete Corte cabrón 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 Yo voy a ir a pelear Ah, mira, que raro Ah, yo dije, no mames, nos mataron ¿Ya ves por qué te felicitan, idiota? Por eso te felicitan, tarabete Por eso te felicitan Yo no sé qué es eso de myth ¿Qué es eso de myth? No sé, agarre otra vez creo que al maguito ese Sonrix A mí nomás díganme, exacto A mí nomás ¿Yo? ¿Sup? ¿Sup? ¿Y qué es eso de sup? Support, pero ¿Pero atrás de quién? En mí Ok 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 No sé si estoy mirando ¿Qué es eso de sup? Yo me he comentado Y a él ¿Brothers? ¿Brothers? ¿Brothers and Sisters? ¿Cómo saben? ¿Cuáles votos y cuáles personas? ¿Cómo? No, 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 Botlink Ah, ya ¿Y cómo saben todo eso? Ya sé, güey, ya Creo que te pagas, hermano. Pero si ellos ven, en un nivel pequeño, ellos ya saben que el nivel y el nivel de habilidad, porque a mí me dicen que el nivel de habilidad, algunas quizas, no tienen todas las habilidades. Adelante. 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 ah 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 o si lo dejas presionado y das el mouse hacia arriba no lo vayas a matar si no le cargas mi cuerpo con tu 4 pícalo el 4 y ponlo aquí esos 4 cuando los tengas habilitados los pones aquí en los arbustos para que pueda ver yo cuidado con el robot porque se te jala trata de ponerte clases de locum cerquitos clases de locum cerquitos cuidado con el guard yo creo que si no le pelees no hay que arrimar los galles porque no van a ganar a la mano para evitar eso bueno bueno me jalo me jalo no 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 te jalo dale tu B y vete la B ah ya ah mira esa no me la sabia esa no me la sabia esa era importante desde el principio tengo eh ahorita ahorita No, pero él Eh, según yo no, porque el blitz No lo he visto No, no sé si se ha hecho Para hacer que el blitz Algún El blitz Ahora No tengo mucha vida Si lo asistió a Peter, ayúdalo Un momento Queda con el blitz Ahora entra Peter No, no No, no No, no, no Claro, no, no Bueno, bueno Ahora se va a bajar La caja que se ha pasado Se ha hecho a mí No, no, no No, no, no Basta para atrás Quédate aquí atrás Quédate aquí 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 ¿Bueno? No, no No, no No, no Escapó Ok 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 Que internet Que internet tienes Que internet Tienes wey O sea O sea en provincia Ok No, no 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 O sea en la es que como como lo se cuando tengo 4 ah si tengo 1 ay wey casi me cae ya lo estonee wey no me quede sin y donde querías el 4 wey ya te los deje estoneados ah también te regenera y el maná wey ok 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 cual era lo del maná el eco objetos iniciales o cual sortija de doran ok como ajá 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 catalizador de eones o cual cristal de zafiro cristal de zafiro ok ya pero más para atrás hazlo aquí no te da los caminos por qué porque ellos tienen un método que si te tiran la creo que es la E te digas como un manchal y entonces ya se te puede anotar yo ahorita lo único que quiera que nos destruyó ahorita que nos destruyó ahorita ¿vale? me dijiste chingo a tu madre atrás a atrás y ya las botas ya me voy a ya también por qué no saben ya te metiste a traer si no puedo bien 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 ya no 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 ya 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 Gracias. 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 ¿Dónde? ¿Acá? ¿Sí? No hay nadie en línea Ya agarre ese juez No le peleen No mamá Tengo la rica Ya me voy a dejar Está muy fácil atentar No me voy a dejar Mamá No me voy a dejar 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 Joder De tu mirador Cuando vaya Si yo estoy en el trkey No me voy a dejar Joder 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 Ahí se recuerda No, no, no No, no, no No, no, no Eso es lo que hiciste Es bueno Cuando ya te quedas con muy poca vida Y no quieres darle alquil ¿Dónde está cerquito? ¿Dónde está cerquito? ¿Qué tal? ¿Acuántas de tu círculo? ¡Oh, mames! Alguien cayó ahí, güey Ya no está muy poca vida Va a 10 segundos ¿10? ¿1? El Draven le dio 6 kits Y ya se arrancó Y ya se arrancó ¿Cuándo era? ¿Cuándo era 18? Se fue un paristeo Y sin concluirで ¿Cuándo se fue? La partida Lo que puedes hacer es Reforzar al Rale ¿Atoxiqueas? Y se fue, güey. Bien, la fue, lo terminaste la arraso. También la cara. 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 Ah, bueno. ¿Quién? ¿Yo? No es H of Empires, güey. No es H of Empires, ya aguanta, ya se atorga, se cae, no puede matar. Si es Rang, ¿no? Si es Rang, ¿no? Si es Rang, ¿no? ¿Y dónde juego ahora? Si, en el momento sigue bien, trato de siempre correr. Es que no es donde chino está, ah, ya tengo. Aguanta, 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 déjame al cristal. Pon tu 4 aquí, pide. Y corre para atrás. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 que nos ha bajado pentakill o sea nos mató a todos con el exterminio o sea nos mató a todos o sea tienes que medirlo mucho para poder y su daño está en destacar todo el artículo y ponerse la droga y analizarlo y si lo logras hacer cuando llegas a la quinta que aparece con un símbolo ahí es cuando ya te decenas R y esa madre ya mete un símbolo y si lo hagas bien si no hay visión ya mete un símbolo ya mete un símbolo si de la partida no hay visión no hay visión me siento como desolado y si no hay visión te terminó de armar tres líteras derrota ¿en dónde? pero ya o sea después de dar lo del honor a compañero reportar jugador ¿cómo lo reportamos? ¿achina tóxico? ¿actitud negativa? ¿feeder cuando se abandona? ¿ah? no ¿a botán? ¿o? ¿me enseñaron? ¿mami que? ¿ah? ¿aí se vuelve conmigo? ¿todo lo bloqueamos? ¿bloquear a la verga así? ¿toma eso perro? una parte más divertida reportar a todos los demás no güey no era ahí la tenías que reportar en el juego ¿no qué a la verga? ¿no qué a la verga? ah bueno si quien te entiende hijo ¿no? hola no tuve dos muertes ¿no? 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 ¿te debes si puedes? ¿te debes haber ganado? ¿pero tú no lo vas a asesinar? ¿o peor o qué? que caray ah que caray cóyajito bitch cámara pues hágale parcero Ahora eres un perro en cuatro, ¿viste? ¡A huevo! En cuatro, en cuatro, en cuatro Pero es allá, ¿no? Pues sí, güey Pues también tú ¿Quién te manda? Ya pon ahí la fibra, güey, tíndela Además, megacablas como Easy allá, ¿no? Tap, 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 tap Todo estúpido, güey Todo estúpido, ahí se vio la uga, güey Y luego todo junto ahí Un cheteto, güey Tienes que coger uno de distancia, güey Ah, pero... Dale arriba Y arriba te vienen varios y bonitos Y le das al primero Y te selecciona los que son... Ah, no, es al... Un, dos, tres, al cuarto ¿Qué es eso de invocador? Este, por ejemplo, es a veces No lo sé usar, pero va Pero va Exacto, muy bien, güey Ah, mira, mira Fíjate Estos, estos güey Son todos de nivel bajo ¿Por qué no sé? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Oh, fuck Es para cumbia Y mi niña tiene un drive Por lo tanto, va a estar Cuarto y tiempo Ah, cuarto y tiempo Me comí De un asunto que Asho Y digo, Asho Y Jigs 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 Entonces Entonces El rey va a estar 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 Todo Lo que de la educación Entra Y ya ahí Está Y ya De Tapar Y ya No 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 es que se cortó el estribuy por andar aquí haciendo cosas se corta es como tú, ¿no? que me gusta andar tocando el pito el compadrilo de los dentes me parece interesante hoy es una de las que no porque es uno de los compadrilo de los dentes que no son oscuros si hubiera tenido lo que estaba haciendo pero aportando un poquito para los dentes oscuros ahí se supone que en una lógica hay una lógica que se llama si tú tienes dentes oscuros ella te hace que te pude un menos de un año a todos los que te dan dentes oscuros y solamente en cierta asistir que te dan dentes oscuros es algo muy curioso ah, ya ves para que sigas diciendo estupideces ya para que sigas diciendo estupideces ya si soy, si soy tóxico ¿qué pasó? se ilumina esto entonces si ellos se llegan ahora yo ya lo puedo ¿vale? entonces cuando lo ven a checar esta, esta... ¿qué pasó? y si, si, si y si, si perro o qué si, yo la puse cuídense 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 porque son dos hijas una que hace el flow la la otra que se vea porque no se puede caer entonces es un trabajo que se vea la otra 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 Gracias. Quítate ya, George Ibal. Ay, le van a matar todo el viejo. Sí. Todo estúpido. Peter, cuando te tenga señal, espérate, espérate, no, ya fue. Ya lo lancé. Aguanta 13 segundos. No va a pasar. No, no, no va a pasar. Aquí se va a más de dos. Cúper, usted, 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 ¿a qué te da, le, le añadir? No, ¿qué tal? A más de dos. ¿Qué tal, le añadir? Por favor. Ya han visto los search y los filtros? Yo ya Ok, espérame espérame Dale, dale Dale, dale dale, dale Mientras que ya no hay nada. ¡Entra! 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 ¡Tiendo la mano! ¡No! O sea... ¡A ver! ¡Qué caro! ¡Lo hizo! ¡Lo vean! Vean... Ahí están los dos... ¡Ayúdenme! ¡No te hablaste! ¡Ay! 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 ¡Ya no entres! ¡Ya no entres! ¡No! 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 ¡Estábamos aquí sin un venido! ¡No! ¡Tú ahora aquí estamos! Nos dijiste... ¡Ayúdanos! Pero... Pero... ¿Cuando entras? ¡Ja, ja, ja! Si te quedaron... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Cuando les digo... ¡Entre! Lo que tiene que hacer... El... 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 Temor... El... El... Tú me avisas... Pero camina hacia ahí Me acepto el video Me acepto el video Agua para abajo Y también me traen Me acepto el video 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 Yo bien Estaba bien ¿Ya? Ahí está Ahí está Me acepto el video 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 oye, el cocodrilo está chido se ve chicles venga yayito ahí está yayito ahí está ¿me ayudas a invitarlo? ¿me ayudas a invitarlo? tengo mitad de vida pero ya traigo ahí está yayito es que soy ah puta madre si me alcanzo a matar corre yayo y si va ayo 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 salimos ayo ayo Gracias. ¡Suscríbete! vas yayito yayito no le tienes que pegar cuando te lo estuneo pues no porque justo cuando te dije ya estabas allá atrás todo es acá, no tóxico a huevo y ese quien era? pues esta bien no? no no, osea me refiero a que esta bien porque pues ya no quieren vivir en masaplan wey no pero mamá seguro que lo quería pero que? mamá lo quería masplan a charlie mamá? no no oye oye ni ni y a George Ibal ah no madre me mataron en 2 segundos ya vi wey ya vi ya vi ya vi el Luis López que ya está en 11 y el Roquevalia no se que en el 2011 contra y el George Ibal y el 2006 y el 2006 y el 2006 yo no estoy en 6 wey yo no se que estoy comprando no estoy comprando y además y el 2006 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 y el interesting se ha ayudado por el acho que y el Ortho y el 2006 y el 2012 y el 2007 es la actitud ahí viene el baboso este, aguas me aturdió, me aturdió me aturdió ya sé wey cuál abajo de la mitad está completo wey no te puedes curar todo wey sí, sí te bendí wey yo huí ya casi estoy en 1050 wey ya casi ya yo si vale ya yo Y como es WQ ¿Es un RWQ y no funcionó? No, primero tienes que poner la W Y eso vamos a poner ¿Es un WQ? ¿Puede ser un WQR? No, y la R Recuerda que es más como Como para los ingenieros Que ya los están No, y la R Yo también Ahí viene Ah, 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 ah Ahí viene la Nilla La Nilla No, es un Camarón Esa es la actitud, güey, esa es la actitud Ya casi llego ¿Puedo escuchar? Aquí hay un dragón, pica. ¿Dónde? Pues supongo que el juego que dice el dragón, que es este, y esto de acá, son objetivos. Y tal vez que si tú haces esto, la ciudad de la torre, no está viendo por la crisis, sino de... ¿Ojetivos? Son objetivos, y yo le dije eso. ¿Quién es el user? Ah, este. ¿Qué? Pues no que les ataquemos. ¿Qué? Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aguas? 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 Ay, ay, ay. Ahí está Ahí es cuando tú tiraste tu IR hacia acá ¿Cómo no, amigo? Hacia acá, hacia acá La fila Para que la que quede Vaya, vuelve, vuelve Pero con la R Es tú con piedras Para que le vives Asesinato triple Ahora, ¿dónde voy? Así que Aquí a mi todo Ayúdame al No, no le falta ayudar No, no le falta ayudar No mohade No me duele No me duele Exacto ¿Tú la dio? No la dio Yo no habe No, no, pues no le vio No me duele ¿Le vamos a la torre o qué? De ahí de tus queridos datos curiosos Y comentarios La morra que yo traigo Está enamorada de la morra que tú traes No ames Alejate de mi search Mucho de todo ¿Y esto de De ver? Soy... ¿Dámonos? ¿Oye de mi vera? ¿Tiene incluso Audio? ¡Ay, me gusta! ¿Cuál es mi vera? ¿Es mi vera? ¿Ajá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Ahí voy, ahí voy Corre, corre, carnal, corre, carnal ¿Qué pasa, güey? No, no, me rodeo el dibujo Ah, güey Ya, güey ah cabrón donde donde aquí que pedo hay un dragón aquí no le peleé al dragón oh ya me mató ya que si esto no era dragón o no es cuando empieza a temblar ah ok trata de matar a los niños con tu cú practicar bien matuario ok pero pues ya los que no estén bien empujados están hasta acá hasta acá hasta acá ya ya podríamos ser pájaros muy arreglados pero no 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 alguien me está dando bien cabrón ahhh van a matar van a matar me está dando güey se lo atajar Sí, 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 sí. ¿Por qué tengo una vida como en blanco? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo una vida como en blanco? 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 ¿A mi B? ¿Pero estoy completo de vida y de...? Estoy aturdido, estoy aturdido, estoy aturdido ¿Por qué tengo una vida como en blanco? 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 Cuando quieras Dice Renekton MVP Cuando quieras, ahorita eso Si no es por Amumu no ganas No, aquí estoy Y yo que fue Peter porque le cae malo a Limar ¿De qué? ¿Quién agregó a ese güey? ¿Quién agregó a ese güey? ¿Alimar? Yo voy a mí No, yo dije yo voy a mí Ah, es que no está en el Discord, ¿no? Pero está aquí en el Void Ahí está ¿Quién no está bien activado? Dos colchas, por favor Dos colchas ¿Qué te ha escuchado? Yo digo, ¿no? Ah, perdón Ya Voy support, voy support O de qué, ¿o qué falta? En tu ADF es Yayo, ¿eh? Ojo Ah, sí, había Yayito jugando este Con Real Ya rechazó Yayo, ¿ya para qué? Yo no rechazé nada, güey Me rechazaron Como siempre, güey Te comprendemos, Yayo La historia de tu vida, güey Él, ¿por qué no está, este, aquí? Porque no sabe cómo Ah, bueno, sí Oye, Yayo ¿Por qué tengo el mismo nivel Que tú si llegas jugando como cuatro días? ¿En qué nivel estás? ¿Por qué me voy? Peter va a mí, entonces Yo tengo que ir a Jungla No hay otra ¿Qué? Tú viste con un soporte más o menos agresivo Uy Ok Alguien agresivo No sé qué hiciste, güey No les aseguro nada de Jungla ¿Una Poppy? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Quiero ¿Tú qué? Con... Peter Ramblund No, Cerat 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 es el bueno Ah, ¿qué es el bueno? No, ¿qué es el bueno? ¿Ah, tú estás andando, güey? Sí No te puedo decir que el men Porque trae su imagen Pero me diste también No me digas que Feet no se juega a Jungla Eh... Pues... Mira Te podría decir que no Pero... Todo güey, Evelyn Con cualquiera Con cualquiera Amumu, güey Amumu No, no sé jugar a Amumu Es bien fácil, güey Hasta yo puedo jugar con Amumu, güey Me deprime, me deprime Amumu No te escucho, güey ¿Por qué no me escuchas? Pues así Uy, casi me alcanzo a cambiar ¿Qué, güey? Es bien equipado, güey Es bien equipado, güey Equipado, güey ¿Quién está equipado, güey? ¿Quién está equipado, güey? Yo siempre, güey Equipado con el paquetazo Vamos con Truna Lux Y Zaya abajo Necarinto Y Peter va contra una Lutz No, con una Kata, ¿no? ¿Contra una qué? Güey Katarina No te escuchaste nada Lo único que se escuchó fue Chabadocha Hola, Katarina Katarina no es Katarina Es Katarina, güey Tarjeta roja Katarina, tarjeta roja Evelyn Tanguera, mira, también Mira Nunca había visto un Shen como jungla, güey Qué raro Pero qué extraña composición Yo confío en que Serge Nos va a hacer ganar esta partida Serge siempre nos carrea, güey No juega a jungla Puede Serge ¿Por dónde vas a empezar? Blue Ah, ya yo es que te tienes que meter En el body chat Donde saliste Porque no quieres escucharme Ahí O sea, como de este ¿Por Discord o por O por dónde está? Estamos en Discord Ah, pues déjame Paso a Discord Es que no te quieren invitar Déjate, mando la diga, güey Esperemos Cuidado con el baiteo nomás Pero creo que ya somos más de 8 en el servidor, ¿no, güey? Entonces nos pasamos al otro Puedo decir que mejor en el otro Es más rápido A ver Pues voy a cerrar ahí la llamada Y déjame paso al otro, güey Si tienes el Ahí salió la imagen ¿Tú tienes el otro? Ok Yo aquí como hacemos Y yo le amo el cajete ¿Cómo hacemos la llamada, güey? Te metes en donde dice general Me estás pronto Le das para abajo Viene Overwatch Y no sé qué tanto más No, 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 no Donde dice general Overwatch If tips Le dan más para abajo Ahí en general Ahí entre yo Pero como Le das en el servidor Ajá Y luego A tu izquierda vienen Canales de texto Create voice channel, ¿no? Y hasta abajo viene General Listo, ya A ver, ahí ya estamos todos Falta Yayo, ¿no? Sí, falta Yayo Para variar Listo, ya estoy Falta Yayo Para variar Mh-mh-mh Aguante, güey Porque Streamlabs Ok Listo Ojo Mira Que Serat Pega como padrastro No, padrastro Ay, canal, canal Yo estoy Yayo, ¿no? Ya Según yo, ¿ya?